Hola, mi querida Armita, ¿cómo estás? Tengo un ensayo ahorita, ¿me das chance? Tengo un ensayo ahorita, ¿me das chance? Si siempre estamos muy atentos contigo ¿Quién te hizo enojar? Armita, ¿cómo estás? Tengo un ensayo ahorita, ¿me das chance? Tengo un ensayo ahorita, ¿me das chance? ¿Y siempre estamos muy atentos contigo? ¿Quién te hizo enojar?